Hola, bienvenidos al canal Dulce Maná. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo hacer este color azul intenso y vamos a empezar como base con un color azul bajito y voy a estar agregando el color navy o también conocido como azul marino y vamos a empezar a batir de una forma envolvente poco a poco. Algo que les voy a recomendar es que su chantilly esté en su punto ya que si no está en su punto se les va a poner aguadito o este va a cambiar su textura. Aquí ya estuvo mi chantilly 20 minutos en el refrigerador y ahora voy a agregar un poco de color negro que ya tenía preparado pero de igual manera pueden poner el color negro directo si lo desean y ustedes van a agregar de la manera de la intensidad que ustedes quieran su color. Yo más o menos así creo que es lo necesario. Voy a incorporarlo muy bien siempre teniendo cuidado de no sobre batir para que el chantilly no pierda su aire y su textura. Aquí estoy agregando un poco de azul royal o azul rey más conocido. Realmente no se pueden dar cantidades exactas pero ustedes van agregando al ojo a como ustedes más o menos lo quieran. Ya aquí en este punto lo voy a llevar al refrigerador y vean la textura. Estas son las marcas de colorantes que yo uso. Estoy usando colorate en gel color azul marino y azul rey y vean el resultado después de haber estado una hora en el refrigerador bien tapado. Vean para las que preguntaron si se pierde la textura si se hace líquida. No la verdad es que no. Siempre les recomiendo que su chantilly esté siempre en su punto. Vean qué belleza. Y no me queda más que darle las gracias. Invitarles a que se suscriban al canal y si les gusta me regalen un like y compartan. Espero que más de alguna le pueda servir y si tienen alguna pregunta, algún comentario, si necesitan alguna imagen que hayan visto aquí, con gusto se los comparto. Este es el chantilly que uso yo. Esperando que sea de gran ayuda. Bendiciones.